Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Última parte de este repaso, de este preguntas y respuestas sobre el inicio en Path of Exile, sobre aquellas dudas que pudierais tener sobre el juego. ¿Significa esto que lo hemos explicado todo? No, aún sigue quedando bastante. En total fueron unas 6 horas y media de preguntas y respuestas y creo que aún quedan muchísimas cosas por resolver. ¿Qué os recomiendo? La forma más fácil de arrancar con esto. Que hagáis el inicio de temporada con nosotros, que en paralelo a como nosotros lo vamos jugando en streaming, pues vayáis ahí. Y según os vayan surgiendo dudas, preguntéis lo que os dé la gana. Y nosotros estaremos encantados de contestaros a lo que podamos. Gente, mucho ánimo y nada, nos vemos. ¿Quieres matar a Oberachiri? No me veo capaz, compañero. De hecho no tengo las llaves. Y no me veo capaz. Señor Krauss. ¿Es que te has hecho un hábil específico para Oberachiri o qué? ¿Es cosa mía o Loverlay es igual al diablo? Madre de Dios, es copia de diablo. Está hecho por Josh Mosqueira. Josh Mosqueira es alguien que trabaja en Blizzard Note y fabricó Diablo 1 y Diablo 2. Así que es normal. Está hecho por la misma gente que hizo Diablo 1. Vamos a su hideout. Yo creo... ¿Cuál es el fin del juego? Me refiero al tope de nivel o mapas como el de Diablo, que cuando terminas todos los logros existen y tienen 10k de Paragon. Vale, el nivel máximo es nivel 100. El mapa máximo que puedes alcanzar es esto de aquí. Es dentro de lo que sería el Atlas, el nivel 17, que es Uber Elder. Pero luego la temática de cada liga, en este caso la temática de Betrayal, era para tratar de vencer al sindicato final. En el caso de Delve era infinito. Y en el caso de que la próxima liga sea de este estilo, pues nos va a costar... O sea, tenéis que averiguar cuál es su zona final. Lo que sería el final, 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 teóricamente de absolutamente todo. Para decir, he logrado absolutamente todo, sería alcanzar los 40 logros que se ofrecen en cada temporada. Los 40 logros, ahora cuando me encargué te lo enseño. Tenemos un listado de logros que está aquí. Challenge. Y yo llevo 27 de 40. De hecho, podría tener 8 o 9 más. Pero algunos de ellos son muy RPG. Cuando completes esto al 100%, puedes decir que has terminado la liga. ¿Cómo se llama la build esa de velocidad de movimiento? Esa build, no te la recomiendo, es una build que me hice en su momento. Es una Ranger Park Finder que me hice para farmear en la mina. Lo que pasa es que no tiene nada de supervivencia. Es una build pensada para farmear en la oscuridad y que a día de hoy ya no tiene sentido. Porque fue nerfeada, le pusieron un daño base a la oscuridad para que no le hiciéramos lo que le hacíamos. Que era pasarnos nada por el forro. Mira, 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 mira. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿La tienen subida a Nikro en su canal de YouTube? ¿Se ponen Nikro FaceRan? Ah, mira. No sabía que la tenía subida. Es que subió muchas cosas, gente. ¡Mucha mierda! Vamos al primer boss. Es un spammer, el Nikro. ¿Perdona? Soy un spammer totalmente. Es un spammer. Bueno, pues esto es Uberachiri. Es uno de los más más jodidos del juego. Tengo que empezar la próxima season con Armageddon Brand. ¿Sabéis quién pasó por aquí un día preguntando a mí por una de las builds que estaba teniendo pruebas? Lolaito. No sabía que era jugador. Lolaito Fernández no sabía que era jugador después. Y sí que es. Es cierto que se pasó. Estuvo unos días jugando. Debio pillarle la mitad de otras cosas. Y se pasó a saludar y a preguntar cosas. Nikro, ¿por qué no cogen los legendarios? Porque os he dicho que si pillo algo que no sé qué leches es, me van a timar. Así que paso. Lo dejo en el suelo. Me enfado y no respiro. Ahora me enfado y no respiro. Y hay cosas que sé lo que valen, como puede ser, por ejemplo, un 6 huecos. Porque 6 huecos es el que me vale 7 ítems de hacer huecos. Ese sí lo pillo. Otra cosa no. Porque otra cosa no sé lo que vale. Por ejemplo, esta bill, el problema que tiene es que el daño devuelto le hace polvo. Pues ahora nos vamos a meter con un bicho que por defecto, cada cambio de fase, y tiene varias fases, devuelve todo el daño devuelto. Entonces me va a poner hasta arriba. Y aquí nos estamos enfrentando a unos señores superamables, que lo que hacen es que cuando matas a uno de ellos, resucita, cura a sus amigos. ¿Qué coño lleva a Krauss que los está poniendo tan hasta arriba? Krauss, hermoso. ¿Qué bill te has montado? ¿Qué te has vuelto un mercenario del U-Elder o qué? Vale, voy a parar un momento la música, pero no sé si estáis oyendo las alertas. Que por ejemplo, acá va a saltar un... Saludos niños y putos críos del demonio. Tengo puestas algunas alertas bastante chorras, pero entretenidas. Hola, guapo. Mina's Ark. Ah, que llevas Mina's Ark. Mira, se ha apalmado... Este señor acaba de apalmar. Le he puesto a portal de todas formas. Por el que dice... Pues Mina's Ark ya ha apalmado contra este bicho, eh. O sea, yo ya he jugado con alguien que va a Mina's Ark y ha apalmado. Ese es seguramente el que voy a jugar la liga que viene como endgame. El Mina's Ark. Me parece un hábil bastante interesante. Y bastante potente. Es un hábil blandita, pero no, y bastante efectiva. Me están ofreciendo otros 60 caos por otro ítem. Antes me estaban ofreciendo otros 50 por otro ítem. Weaver, Profane, Wand Listed. Esto me suena que era un... ¿Un guante puede ser? Vamos a entrar al boss. Lo va a matar él, eh. Yo no pienso hacer nada. Nicro, Weaver, Profane, Wand. ¿Wand es un guante o qué coño es? Wand es varita. Y yo, por favor. ¡Se me ha muerto otra vez! Pero, Graus, que pa' qué tineres, ¿no, compañero? ¿Cómo me conoces? Dice, vamos a hacernos su ver a Chiri. Sí, pero, compañero, ¿tú qué? Me ha estimao. Te ha tongado. Totalmente. Mira, ya se ha cura entera. ¿Me tongaste, guanculeado? No, estoy muertísimo. Estoy muertísimo y no lo sé. ¡Uy, no me ha matado de milagro! ¡Uy, el reflejo! ¡Uy, el reflejo! Echada de menos verde para el mar. Les está metiendo unos guansoteos de... Pero bastante guapos. Chófale, chófale. Que nadie diga nada. ¡No! Estoy muertísimo y no lo sé. Acaba de salir el clon. Lo va a matar al clon. Pero, bueno, los clones, gente, es que... Uno de los clones tiene daño de vuelto. Entonces, si ese clon me ataca, estoy... Estoy fuck it, automáticamente. O sea, no es que me ataque. Es que yo le ataque a él. Está huyendo como una ratilla. ¿Cómo se llama este personaje que lleva él? Es el... El... ¡Uy, mira! Me han dado el logre. Es el Shadow. Shadow Traxter. Bueno, pues lo ha matado. Gente, este es el segundo boss más fuerte del juego y lo acaba de matar. Y le ha ido bastante bien. Nos ha dado X-Drop. Se lo ha dado a él. Es un poco que ha hablado los guantes y demás. Y, bueno, se ha muerto. A mí me acaban de dar un logro. El logro de... No sé si os acordáis que yo tenía 27. Pues ahora tengo 28. Me han dado uno más. La Valmask. Que de estas, pues, se venden bien y esas cosas. Y ya está. Pues esto sería uno de los mapas más difíciles. Que si vas a un buen equipo, como le ha pasado a él, es que lo parten mil trozos. No tiene más complejidad. ¿Qué más decís por aquí? Yo estoy pensando en empezar la próxima Season. ¿Qué diferencia hay entre un ítem con título blanco y otro con el título... En fondo del título en blanco o gris? Sí, le he estado preguntando y no tengo ni idea de a qué se refiere. Si me pasas una imagen... Si te refieres a cuando caen en el suelo... A ver si la página de los filtros que ha pasado antes este señor... No sé si la tengo todavía abierta. Sí, Filter Black. Si te refieres a esto, a cuando caen en el suelo los marcos y los colores de fondo... Esto es una configuración que le ha metido la comunidad para saber la calidad del ítem que ha caído. Es decir, a mí, por ejemplo, me cae un ítem que tiene mucha calidad y a mí me cae de esta manera. Me cae con un marco rojo, con las letras en rojo y el fondo blanco. Porque es más llamativo. Me cae un ítem específico de liga y me cae de esta manera o me cae... Entonces, esto... Si te refieres a esto, al nombre, el color y demás de fondo... Esto es simplemente una cuestión estética de una configuración para que sepamos si es más o menos potente el ítem. Hola, buenas tardes y peña del chat. Churrasco, llegas tardísimo, compañero. Hay ítems que solo tienen las letras blancas, el fondo negro y otros que tienen el fondo negro como grisáceo. Yo entiendo que se refiera a esto. ¿De qué página me recomiendas mirar builds? Porque quiero ver la mejor de todas las que hay de Armagedón y la que más se me adapta a mi modo de juego. Es que estaría el foro o lo que más, pero yo realmente ahí no entiendo absolutamente nada. Yo estoy mirando Pazopils en Poe, o sea, en YouTube, y me está yendo bien. Con Pazopils me está yendo bien. Sin verlo no sabría decirte. Es complicado explicar sin verlos de verdad. ¿Con qué vas a empezar la liga? Voy a empezar con SRS. De hecho, con esta SRS, que es la ADECON. Voy a coger este perfil, lo paso ya antes, y lo voy a copiar tal cual. Voy a tratar de hacerme este personaje. Él te sigue, te da mimos, mira cómo matas. Ya tiene sentido, gracias. Solo era eso. Vale, perfecto. Pues ya está. Justo anuncio cuando me contestas. De la página. Sí, pero has mantenido la build, así que eso se refería. Vale. ¿Yo dónde estoy mirando las builds? Yo las builds las estoy mirando aquí. Bueno, yo la liga pasada lo que hice fue mirar la build del perfil de un jugador. En este caso, el perfil del jugador fue Max. Max es un jugador que juega mucho, que juega muy bien. Y lo que hice fue cogerle a él de su perfil las builds, que su perfil es este. Entonces yo a Max le miré el perfil, le copié builds y demás. Y ahora, para la próxima liga, lo que voy a hacer va a ser lo mismo. Pero esta vez, como la build que quiero jugar es SRS, el mejor jugador de SRS que yo conozco es GON. Entonces yo esta vez le voy a copiar la build a GON. Y cuando quiera avanzar y transicionar al siguiente, por ejemplo, una de las que más me gustan es la que acaba de mostrar Krauss. Krauss tiene una build que también me mola mucho. Pues le miraré a Krauss el perfil, miraré su build y se la copiaré. Y jugaré la build de Krauss. Entonces, ¿dónde mirar las builds que son más potentes que tal? La respuesta oficial sería dentro de la página Path of Exile, en la sección poro. Poro, sí, en la sección foro, en la sección clases builds y aquí tenéis las personajes y demás. Pero son posts hechos por la comunidad y cualquier hijo de vecino que lo pueda hacer. La versión avanzada sería mirar el perfil a una persona que sepa más que la hostia. Por ejemplo, una persona que sabe más que la hostia es el señor Mazil, que es un jugador profesional de esto. Que no sé si tengo su perfil todavía guardado en algún sitio. Sí, ¿no? No lo sé. Y si no, pues alguien más de nuestro nivel, como puede ser Max, que es un tío que sabe muchísimo, que juega súper bien, pero que ya está a un nivel más humano. O Mazil es un señor que juega muy bien y que tiene unas manos que le da gusto verlo. ¿Dónde mirarlo si no? Pues si no, lo que podéis hacer también es meteros dentro de YouTube y dentro de YouTube os podéis meter a Path of Builds. Vamos a ver si lo encuentro y os lo pongo también. Poi Builds. Aquí está, ¿vale? YouTube, Poi Builds. Este señor tiene vídeos de casi todo lo que se os ocurra. Sería el Microforfán de Poi en ese sentido. Hace guías de un montón de cosas diferentes. ¿Qué problema tiene este señor? Que, bueno, ventaja que cuando te pones el vídeo, el señor lo que te explica... O sea, no te cuenta nada. Te pone música de fondo y entonces te enseña imágenes de la vid. Tú ves, pues mira, usas este peto. Usas este arma, usas tal. Y entonces él te pone el arma y lo que es. O sea, el tío no abre la boca en ningún momento. No te explica absolutamente nada. Digamos que tiene cierta complejidad entenderlo. Pero si lo entiendes, más o menos, está bien. ¿Qué problema tiene? Que para poder acceder al 100% del contenido y que él te diga exactamente las alternativas y demás, tienes que meterte en Poi Builds.net, que es su página web. Y en esa página web anuncia cosas que no debería. Entonces yo no recomendaría que salgáis de los vídeos. Si queréis informaros, me parece un muy buen sitio para ver los vídeos. ¿Qué más le decís por aquí? ¿Tú copias, etcétera? ¿Tú la copias, pero ellos te copian o cómo la crean? Pues, por ejemplo, ellos la copian de un jugador profesional que se dedica a eso. Entonces, así como yo, por ejemplo, la puedo copiar de quien sea, ese quien sea, la copia... Pasa como en Diablo. Miras el top de tabla, el top de tabla se la ha copiado a SVR, que es un creador de builds, que ese señor la ha editado de no sé quién, y al final llega a vosotros porque se la habéis copiado a vuestro primo Eustaquio, que se la ha copiado a Nicro, que se la ha copiado... En ese, más o menos, en ese sentido va. ¿En este juego cómo es el tema de las ligas? Son temporadas, igual que las de Diablo, duran tres meses. Cada tres meses, liga nueva. Solo que la temática de la liga solo la vais a tener dentro de esa temporada. No la vais a tener en la temporada. ¿Por qué no empiezas con la de Krauss directamente si es igual de barata casi? Los cojones. La de Krauss, probablemente, o es una Boets, o va de camino. Me extrañaría muchísimo que Krauss vaya con una build barata ahora mismo a estas alturas. Pero muchísimo. No sé mirarle el perfil. Lo tienes en el S, pregúntale, y ya está. Vale, le vamos a echar un vistazo a su vida. ¿Cuándo se ha convertido esto en League of Legends y sus poros? Son muy tontos. Lo baneo, ¿eh? Que lo baneo. Eso siempre, pero me dicen que no son muy buenas. Yo son las que conozco, no te puedo decir mucho más. Esta página de ese canal, y te salen los ítems que comprar y todo. Poe Builds siempre me dicen que no son buenas para endgame. Ya en ese sentido lo que podéis hacer es meteros a ver el perfil de Mazzle. Mazzle es, en este juego, uno de los mejores jugadores. También puedes ver el de Queen. Queen 69, Poe, Profile. No, que luego Nicro me pega. Aquí tenemos a Queen 69. Queen 69 es un jugador profesional. Ha sido jugador de Diablo, y ahora está siendo jugador de Path of Exile. Este tío cuando streamea lo ven 10.000 personas. Juega súper bien. Es un jodido crack. De hecho, es súper majo. Podéis hablar. Yo he hablado con él varias veces. Y le podéis hablar en el stream, meteros, y el tío os contesta todo. Es súper majo. Y aquí le podéis ver el perfil. Aquí lo mismo. Hola, Queen. Te estoy viendo en el stream. Y estás jugando una build X. Y me mola muchísimo cómo va esa build. ¿Cómo se llama? Pues mira, la build se llama Elementalist no sé qué. O mi build se llama Delvebo5. Entonces te metes y le ves la build del Bebo5 y se la copias. Y se la puedes copiar a quien te dé la gana. Del mismo modo que se la puedes copiar, como está siendo el caso, a Queen o a quien te dé la gana. Mira, Juggernaut, estándar, estándar, hardcore. Betrayal, Project Pepega. Pues oye, ¿qué build estás usando? Pues mira, estoy usando Project Pepega. Aquí tenéis las habilidades, aquí tenéis el equipo, aquí tenéis todo. Mácil. Poe, Mácil, Profile. Lo único que no me acaba de gustar de Queen es que raguea mucho. ¿Eso ya? Por lo demás. Es una cuestión de que te gusta o no el streamer, pero estamos hablando de caridad. Señor Mácil, un señor que también streamea esto y que lo streamea a putísima madre. Vale, estoy viendo que Mácil está jugando con un personaje, le veis el iconito, lo que os dé la gana, y está jugando con un personaje en Betrayal, que es este. Lo tiene nivel 93, bla, bla, bla. Vale, es este de aquí. Le veis el perfil. Veis las habilidades, veis lo que lleva. ¿Qué pasa? Que aquí nadie os está explicando cuál es la combinación de habilidades, cuál es la clave, cuáles son los nodos, cuáles son los condicionantes. Entonces ahí vais a ir un poco dando cabezazos contra las paredes hasta que entendáis exactamente qué está haciendo o por qué lo está haciendo. Ahí entra en juego Makupower, ADN Gamer, Anubis, X-Tai o cualquier otro streamer, youtuber, jugador de Poe Español, que entienda lo que esta persona está haciendo y os la traduzca explicándoos las mecánicas básicas. ¿Qué es capaz de explicaroslo y sois capaces de comprenderlo? Perfecto, no tiene mucho más. Vale, vamos a ver la build de Kraust, que es otro que tal. No, no la vas a ver. No vamos a ver la build de Kraust. Kraust, eres un desgraciado. Es un mamón. Ponla en público te baneo. Vale, ¿por qué no estamos pudiendo ver los personajes de Kraust? Los perfiles tenéis que configurarlos vosotros como públicos o privados. Aquí por ejemplo tenéis los personajes como públicos. Eso es una configuración vuestra. No sé exactamente cómo se hace, yo lo hice en su momento, me fueron guiando. Pero bueno, cuando logueas en la página te da la opción de configurarte el perfil y te lo puedes poner en público. Como podéis ver, Magic lo tiene en público, Max lo tiene en público, Gon lo tiene en público, yo lo tengo en público. Casi todo el mundo que quiere o que no le importa que le vayan viendo el perfil, lo tiene en público. Yo no lo tengo en público. La gente sociable y mája lo tiene en público. Correcto. No me gusta que cotilleen mis builds. Ya lo cambié. Vamos a verle el perfil a este señor. Vale, veis que acaba de aparecer la pestaña Characters, que antes no la tenía. Y aquí está el perfil de este señor. Tenemos que de Betrayal, tenemos a este, a este, a este, me imagino que será esta de aquí. No, esto es una Ranger. Este es el que está abusando. La duelista, no. 92 Juggernaut. La imagen no pega, eh. No, es el de abajo, es Kraust... Sí. Vale. Es el... Llevamos una Simeron. Llevamos... Mira, ya empezamos mal con la Simeron. Flame Dash con Faster Cash Support. Arkane Surgeon Support. Llevamos por aquí. Blood Magic, Graz con Enlightened. Un Enlightened nivel 3 aún. Puede ser barata. Una level 4 nos crujiría en vivos. Amuleto, Presencia of Cayula. Ya empezamos mal. Un Presencia of Cayula pueden ser dos Exalted. El Peto es una Sabrone de 4 huecos, pero no es off-color. O sea, una 6 Link, pero no es off-color. Siendo una Sabrone no off-color, quizá pueden ser unos 5 Exalted. Ya volvemos a ir mal. Llevamos también un anillo legendario. Llevamos un cinturón, que es un... Que es un... Este de hueco. Un Ignotic Eye. Ignotic Eye. El guante es amarillo. La bota. Llevamos una bota legendaria. No sé hasta qué punto puede ser importante. Pero bueno, llevamos... Aquí hay carnaza, ¿eh? Y luego llevamos, por ejemplo... En resumidas cuentas, Starter Build no es. No. Hay una versión de esto. Starter Build, sí. Pero es total por... Solo por la Sabrone. El Presencia of Cayula y el Lashimeron no es Starter Build. Pero es que todavía no hemos ido a la parte cara. La parte cara de la Build realmente puede ser fácil, muy fácilmente, las gemas que lleve. Las gemas que lleve nos condicionan un huevo. Tenemos una Watcherside, que es la gema más cara del juego. Ya pasamos mal. Tenemos por aquí más. Aquí tenemos... Nada. Aquí tenemos otra que es una... Esta es normalita, nada especial. Aquí tenemos otra gema que también es normalita, tirando a buena. Tiene bastantes cualidades, algunas más particulares. Parece que la Watcherside es la única que tiene especialmente cara. Una Watcherside buena puede ser 9, 10, 15 exaltes... 50 si es la hostia, pero no cuento con que estemos tirando por ahí. Pero vamos. Una Watcherside te la da Uber Eldar al morir. Entonces estamos hablando de que salga es difícil y que salga buena más. No me parece una build para arrancar. Entonces, esto puede ser una build para transicionar. Puede ser una build para evolucionar y más adelante. Pero habías dicho al principio del stream que Krauss era muy manco jugando, ¿no? Yo no he dicho tal cosa, pero Krauss es el que solemos llevar porque... Hay mapas en los que tiene que poner uno. Y siempre es él. Entonces, si yo lo veo, el resto no. Tiene mucha mejora la build, pero como para esta me gasté casi 35 exaltes. Ahí tenéis la respuesta. Llevamos también aquí una Steel Eternal. Llevamos una Chiri. Esto no son especialmente caros los frascos. Pero aquí hay cosas caras. Luego también tenemos que mirar los niveles de las gemas. 20, 20, 20, 20. Aquí tenemos una... Un Arcane Surge level 4. Ostia, espérate, el Arcane Surge. Está bien así. Ah, vale, que la tiene capada. Vale, vale, vale. No, he pensado... Al ver la level 4 he pensado que era la Enlighty en azul. Pero qué coño, si la Enlighty en azul es la Enlighty. Esta es carilla. 20, nivel 20. Nivel 20. Pues no tiene 21 o 20. Pensé que... Ah, mira, la Arc la tiene 20 o 23. La podía llevar 21 o 23, pero vale. Es que ni siquiera las gemas tochas, tochas, que puede tener más subidas, no las tiene subidas. O sea, todavía se le puede meter más pasta a esta build. De hecho, las 21 o 20 yo las he vendido, compañero. Me lo puedes haber dicho y te las he regalado. Gañán, que eres un gañán. Es buena build, pero no es... No es de las baratas. Tal y como va, no es barata. Ya está. Los crafteos de las cosas es lo caro. Lleva mucho escudo. Pues eso. Llevamos 76% Energy Shield. Llevamos aquí 150 Energy Shield. La Simeron creo que no lleva Energy Shield. Llevamos por aquí otro 31% Addiction Resistance. Llevamos... Resistencias con Critical Strength Múltiple. De hecho, si llevas Energy Shield, me imagino que llevarás en la Watcher Saga y llevarás Energy Shield también. Lleva 2,3% de tu Energy Shield, regeneración, mientras llevas disciplina, rayo penetra y reflejas Physical Damage. Bueno, no parece una pura Watcher Saga especialmente tocha, pero tiene buena pinta. No es una build en feliz. Gente, ya está. No hay mucho más. Vamos a no estirarnos. ¿Crees que va a nerfear a Winter Orb? Yo creo que no va a ser una build especialmente dominante. Yo creo que no va a ser nerfeada porque no la he visto hasta en la sopa, así como sí he visto Ark. Y espero que Ark muera. No porque me mola la mecánica. Pero la verdad es que he visto un spam de Ark de la hostia. Me gustaría que no se carguen Glacia del Cascade porque me la planteo seriamente como futura build para endgame. Me planteo Glacia del Cascade, me planteo Rictus Fire en versión Marauder o si no alguna transición de la hechicera. Algo que se pueda cargar el Uber Elder cómodamente como puede ser Ark. Pero... Espero que no se lo carguen. Me gustaría que no se lo carguen. Yo mato al Uber Elder con dos portales, así que ya no lo mejoraré más. ¿Veis? Eso es lo que yo quiero. Uber Elder con dos portales. Ese señor sabe de lo que hablo. Esa es la build que yo quiero. Definitivamente voy a transicionar a la que lleva Krauss. Ahora le haré unas cuantas capturas a su perfil. ¿Alguna build que venga fuerte en la 3.6? No lo sabemos. Si no salió todavía en la 3.6. La 3.6 la vamos a tener dentro de unos días. Aún no enseña las notas de parche. Aparentemente, según lo que nos pone en la página web de Path of Exile. Vamos a verlo. Yo entiendo que las builds que deberían salir más potentes son las que vienen en las mecánicas. Tenemos mecánicas nuevas. Tenemos mecánicas nuevas de Sagrado y de Caos. Si se les ha ido un poquito de las manos, es posible que en Sagrado y en Caos tengamos algo interesante. Ajustes de balance. Van a ser rediseñadas. Van a ser balanceadas. O rediseñadas. Estallido de Tormenta, Totem de Llamas y Asistencia de Barrera de Tormenta. Si han sido rediseñadas, como se les ha ido un pelín la mano con el RPP, pues esas van a salir potentes. Luego tenemos nueva gema de asistencia Descarga, que también puede venir potente. Y tenemos nueva gema de asistencia Concentración Mágica, que también suena bastante bien. Pues si estas son gemas de potenciación de rayo, algo me dice que Ark va a ser todavía más potenciada. Pero es que luego tenemos aquí habilidades de Caos y habilidades de Sagrado. Como esto funcione como dice que va a funcionar, pues a mí me hace pensar que esto va a poder ser dominante. Una ola de condena que mete un daño en el tiempo. O esto que es un multishot, pero de daño de caos. Podemos ver una Toxic Rain en versión caster bastante guapa en versión spell. Y con los potenciadores que hay de spell pueden salir cosas muy chulas. Y que además el Soul Rain te da curación de vida. No, de escudo, perdón. De escudo. Te regenera el escudo. Si fanatismo se parece, porque estas son las auras que de hecho me las ha pasado antes Junci y he pasado ocho veces de su cara. Perdón. Voy a cogerlo. Te lo iba a recordar ahora antes de acabar. Vamos a tratar de qué es. Porque esto si es una aura que te mejora la velocidad, que alguna cosa así, puede estar guay. ¿Qué es? ¿Un vídeo? Está la explicación en letra y en vídeo. Ambas. Síntesis, voy a dar Holy Team ahora, una nueva aura de sagrado que te da más daño de hechizos. Pues ya tenemos un motivo más para ponernosla. Un pequeño incremento del daño crítico, de la probabilidad crítico. Y la probabilidad de crear daño con quemadura, consecrated ground. Pero solo al golpear raros o únicos enemigos. El suelo consecrated, el suelo maldito o consagrado, incrementa la probabilidad de más golpes críticos. Lo que incrementa más daño crítico. El aura trabaja por la Inquisitor Ascendancy, which has some new effects, consecrated ground like. Vale, pues un aura que te da daño de hechizos, probabilidad crítica, daño crítico. No, no solo mal. Maleborense. New Arcane Team. Esa es la que me gusta. Aura. Nueva aura de tema arcano. Pensad, lo he dicho yo antes mal, no era daño de tipo caos, era daño de tipo arcano. Que te da más daño en el tiempo, es decir, potencia bastante el daño degenerativo. Como puede ser el daño de Rictus Fire, como puede ser el daño de Toxic Rain, etc. Y un pequeño bonus, do skill effect a la duración. Más daño degenerativo y más duración. Esto funciona mejor con caos, como la nueva Soul Ren Spell. El nuevo hechizo de... No sé lo que es Ren, de emisión de almas o algo así. Pero el bonus de daño afecta a todos los daños en el tiempo. Como el Scouren Ray. Es decir, que potencia más al caos, pero que vale con todo. ¿Qué te hace esta? Pues más daño en el tiempo y más duración. ¿Quién se puede beneficiar directamente de esto? Cualquier build. Pues esto, la versión de Diablo de Ripper Soul sería el Jade. Que mete daño de hechizos, que luego se queman en el tiempo y de golpe los quemas. Pues eso aquí existe en versiones como puede ser Toxic Rain, que te mete debufos degenerativos de daño tóxico. Como puede ser Rictus Fire, que te mete debufos degenerativos de fuego, etc. Tendremos que ver la manera de combinarlo con ese tipo de cosas. Potencia más caos, pero vale con lo que sea. Si vas a aumentar la duración del daño degenerativo, yo puedo buscar algo que te meta un penen o lo que sea. De hecho, alguien me ha hablado de que había una versión de caos que te ponía una especie de maldición. Y que lo que hacía era que una vez que estabas maldito, te dejaba un debufo que te iba quitando la vida. Pues esto es claramente un buffo a esa mecánica. ¿Qué builds parece que van a pintar mejor? Si acaban de meter dos cosas que potencian claramente los hechizos y los daños en el tiempo, algo me dice que esas dos mecánicas van a estar tremendamente potenciadas. En dos días se cerraba la temporada, ¿no? Daría tiempo a empezar a reconseguir el pájaro dorado bonito o lleva mucho tiempo. Tendrás que jugar... No, el pájaro es de la liga pasada. El pájaro no es de esta. Esta liga, los buffos que tiene, los bonus que ha tenido es esta especie de aura en la cabeza y esto. De hecho, lo que conseguirías no es el pájaro, sino que conseguirías esta especie de aura que yo llevo en la cabeza. Entonces, no te da tiempo a conseguir el pájaro porque el pájaro es de Delve. Y eso es la liga pasada. Y esta de aquí ya sí que yo creo que ni a coña te daría tiempo, ni con ayuda. No. A esa apura demasiado. De hecho, tienes tres días si estás en Latinoamérica, que no es el caso porque tú no estás en Latinoamérica, pero yo creo que no te da tiempo. A conseguir 24 logros, tienes que meterle todas las horas. Y con ayuda. De todas formas, tienes que pensar que lo que son las pets por 8 euros las puedes conseguir. O sea que realmente te puedes comprar las pets que te la gana. Creo, si no recuerdo mal, que las específicas que regalan en la liga. No, no, las de la liga no, pero mira, por ejemplo aquí tienes un pollo blanco por 30 monedas. No es amarillo, es blanco, pero yo le veo que vale. Se parece. Y aquí tienes el pollo negro en versión negra por 30. O sea, realmente... Y aquí tienes un escorpión por 30. Son las dos ranitas que son súper baratas y son tokukas. Si eres una versión... Si eres un forever alone, una persona de estas que por lo que sea no tiene muchos amigos, te puedes poner una bolita del desierto persiguiéndote para siempre. Puede ser divertido. Y luego pues tienes espadas que te persiguen. Podéis iros a ratas, hay de todo. Podéis iros a ciudades y veréis lo que lleva la gente. Lleva mil skins. Hay gente que se ha pagado algún que otro... De hecho no sé si Kroh sigue por aquí. Mira la skin que lleva Krauss. Esta skin que lleva Krauss, que es todo lila echando fuego, con trozos flotando por detrás, manos y de todo. Esta skin que lleva él es la build, si no recuerdo mal, del supporter pack. El supporter pack, que ya lo he comentado antes, es cuando compras un pack o un paquete de puntos, pero lo que quieres es apoyar el desarrollo del juego. Te compras estos paquetes que son un poquito más caros y te dan una skin. Los hay por 20 euros, por 50, por lo que sea. Creo que el que lleva él ahora mismo es el de 50 euros de la liga pasada. Que te da los puntos necesarios para comprarte lo que te dé la gana y adicional skins. Aquí tenemos diferentes packs de soporte. Los hay caros, ya está de 400 euros. Lo que pasa es que esto no está pensado para que cualquier hijo vecino se lo compre, a no ser que tenga algún tipo de filia especificado con el juego. Por ejemplo, ahora ya va a entrar síntesis, tenemos este pack. Esta sería la skin que te estarías comprando. Cuando te encuentres con alguien con esta skin, sabes que ha apoyado el juego comprando este pack. O este, o otro, o el que sea. Tema de los packs de comprar y demás. Gente, mi recomendación. Yo he dejado el juego dos veces antes de jugar. Yo os recomiendo que no compréis nada, que no metáis dinero en el juego hasta que comprobéis si os gusta. Y si os gusta y os engancha, lleváis una semana jugando y os mola, metedle 10 euros y compraos el stats de currency, el alijo de currency, de consumibles, y el de los mapas y una pestaña premia. Y ya está. Si luego os gusta, seguís metiéndole lo que queráis. Yo le habré metido unos 17 euros para mí y un poquito más para el clan. Y ya está. Y estoy muy satisfecho con lo que hasta ahora me ha dado el juego. Pero no empecéis a meterme. A la hora de comprar... ¡Pues cientos! ¡Qué tos! A la hora de comprar, fijaos que hay cosas que están en oferta. 60%, 50%, 60%. Siempre hay algo en oferta. Las ofertas van rotando. Mi recomendación es que los stats, los alijos, cómpradlos cuando estén en oferta. Las ofertas son cíclicas. Cada 3 semanas volvéis a tener todo en oferta. Es decir, que lo que por hoy, por 8 euros os compraríais 3 alijos, el fin de semana que estén en oferta, las ofertas duran un fin de semana, os va a costar... A lo mejor... Os va a dar, en lugar de 3 pestañas, os va a dar 6 o 10. Entonces, sí. Yo recomendaría que esperéis a que esté de oferta. Por ejemplo, si las ofertas son del 30%, el de Currency me parece que se pone a 60 o a 50 monedas. El de Premium se pone a 10. Entonces, por lo que serían 2, podéis pillaros 3. Este, etc. O sea, se pone todo mucho más rebajado. Y yo las pestañas que tengo, que son estas que veis aquí, tengo 2 Premium. Tengo la de Currency. Tengo una de Cuádruple. Y esto fue la primera liga, me pillé esta y esta. Y creo que la de Cartas. Y la segunda liga me volví a gastar 2 o 10 euros y me compré la Cuádruple, 2 Premium o 3 Premium, y la de Fragmentos. Y ha sido eso. En dos fines de semana le he metido 10 euros y me he comprado lo que me ha dado la gana. Y lo que me ha sobrado se lo he donado al clan. Y ya está. Y a que cada uno haga lo que le dé la gana. Qué denigrante el que me he perdido por ahí. Lo del Forever Alone. Lo del Forever Alone. ¡Hola, Lau! A mí me mola la idea. La bolita del desierto es acorde conmigo, ¿ves? Hay más gente a la que le mola la idea. ¿Cuántas horas has jugado? Pues no tengo muchas. A decir verdad, diría que tengo... Voy a decir exactamente. Ahora mismo, contando las horas que tengo del juego abierto, 488. Estamos hablando de las horas que le he metido al juego más las horas que me lo he dejado abierto. Que son muchas. Tened en cuenta que yo también he estado haciendo stream a pelo. O sea que realmente 488 en dos ligas buenas y una a fuego. Y luego streams como este que me dejó el juego abierto y estoy hablando y lo que sea. Yo me he dejado tardes entre ese juego abierto. Reales con 300 horas. Dos ligas y media está de puta madre. Yo le pones a eso un cero y más menos. Delante, 0,400. ¿Con 17 euros tienes todas esas ranuras de alijo? Yo creo que sí. Sobre 17, 20 euros. Porque como te digo, cuando vas a comprar el oro los paquetes son de 17, de 8, 80 o de 4. Y me parece que he comprado dos veces el de 8. O sea que son 17 que 60. No sé, como muchísimo habré comprado uno de 8 y uno de 17 que son 23 euros o 24 euros. Yo le meto 50 y mato de golpe a mi diógenes. ¿Diógenes? ¿Pero tú has visto? Mira, punto 1. ¿Tú has visto todos los alijos que tengo? Es muy difícil que yo llene todos estos. De hecho, tengo este vacío. Tengo este vacío. Y estos dos porque estoy vendiendo cosas pero realmente casi casi. Tengo este medio vacío. Todo esto tiene una capacidad altísima. No tengo ninguna necesidad de meterle. De hecho, puedo decirle aquí que no me lo enseñe. Y esto tiene una capacidad altísima. Realmente puedo tener muchísimas cosas metidas aquí dentro. Pero es que cuando se termina una temporada esto no tiene sistema de mensajería. Entonces, todos los ítems que no estén organizados se quedan ahí de por vida hasta que tú decías recolocarlos en estándar. Y pasas de tener 3 alijos a tener 50 si se te han ido acumulando. Y te da igual. Yo guardo mucho, ¿eh? Tú mismo. Yo prefiero ni mirar mi estándar. Hay gente que no lo mira. Yo ahora mismo en Liga de Elbe no recogí nada. En Liga Betrayal no pienso recoger nada. Y en Ligas anteriores no he recogido nada. Aquí el no temporada como si no existiera. Y ahora mismo todas las pestañas que salen en verde son porque son ligas pasadas que yo ya no... que tengo que quitar los ítems. Estos son pestañas que ya no tengo. Pero hasta que yo no le quite los ítems la pestaña la sigo teniendo. Y mira todas las que tengo. La tengo un montón. En verde no. Son las que ponen Remove Only. Ah, vale. Pues Remove Only. Como esa, como esta, etc. Entonces aquí hay varias cosas que yo no tengo... Todo esto solo tendría que sacar y recolocarlo. Correcto. Y luego tienes la guild... Una vez que lo sacas todo... Sí. Una vez que sacas todo cuando vuelves a entrar al juego esa pestaña desaparece. En la guild tenemos 13 pestañas y luego tendremos dinero para coger y poner muchas más cuando nos haga falta. Así que, gente, no sé. No hay mucho más que decir. Ya está. Preguntar lo que tengáis que preguntar, gente. Que por mi parte creo que he terminado. Me iría a cenar. Yo tengo 2330 horas en el Poe más las de... Antes de Steam. Madre tú. Eso mola mucho. Sí. A mí me parece muy cómodo. Vamos a ver si alguien por ahí... Una hija se tendría que meter al diablo. Es una de las cosas que yo creo que hace tiempo que diablo está pidiendo. Lo que pasa es que requería... Y además le daría micropagos. Esta... Sí, sí. Path of Exile, siendo un free to play, tiene muchísimo funcionamiento de micropagos y demás. Y va perfectamente. Lo que pasa es que también hay que ser un poco más crítico a la hora de decidir si el juego es o no es o... Si es... A ver cómo lo digo. Como tú estás suponiendo que el juego le estás haciendo un supporter pack y le estás soporteando, le estás ayudando a la compañía a crecer, no coño, le estás comprando un producto, le estás comprando una skin, le estás comprando esto, lo otro. Digamos que se ha rodeado de un aura de somos comunidad, hacemos comunidad y la gente nos apoya y los apoyamos porque hacen un buen trabajo. Y aunque te están pidiendo dinero, le pasa como a Pokémon GO cuando salió. Que se lo das con gusto porque lo estás disfrutando y te está dando un huevo de horas. O sea, estoy hablando de que he jugado 500 horas por 17 euros y se los he dado yo voluntariamente. Podría no haberse los dado y habría jugado las mismas horas. Dicho de esa manera, pues ahí está. Gente, este viernes a las 8 vamos a tener Paz a Fakeside. De aquí a las 8 de la tarde creo que empieza la liga y voy a estar todo el puto fin de semana. O sea, me voy a pillar bebidas energéticas y voy a estar a muerte. Cuento con todos vosotros y con muchos más. Las parties son de 6 jugadores. Toda la fase de leveo la vamos a hacer con todo el clan jugando en paralelo, pasándonos de todo. Todo el fin de semana, toda la semana siguiente, la siguiente, la siguiente. A mí la liga pasada me duró un mes. Empecé creo que el 7 de diciembre y acabé el 7 de enero. O sea, que me duró un mes entero. Sin embargo, luego volví a abrirle unos días para jugar y eso. Con la ayuda de Gon yo creo que esta puede ir bien. Antes de eso a mí me quedan un huevo de cosas por hacer. Quiero publicar vídeos, quiero hacer imágenes y quiero hacer algunos vídeos cortos. Os voy a publicar ya, no sé si esta noche, mañana o pasado, todos los vídeos de Delve y todos los vídeos de Betrayal, porque ya se me ha pegado el arroz de la hostia. Tengo como 20 vídeos ahí colgando. Los voy a publicar todos ya para que si alguien en algún momento tiene alguna duda de lo que sea, pues ahí está como yo lo he resuelto. Que no os interesa, a tomar por culo los dejáis ahí. Pero a mí tenerlos en privado no me hace nada. Y ya está. Yo estaré aquí. De 6 jugadores, coño, eso mola también. Sí, mola bastante. ¿Para cuándo jugarás en Hardcore? Para cuándo comprenda realmente cómo funciona el juego. Todavía me falta bastante por aprender. De mecánicas y de mil cosas. Una de las cosas que quiero hacer esta semana sí o sí es traeros como mínimo la imagen de la build o las guías de las build básicas. Como puede ser Toxic Rain, como puede ser Rictus Fire, como puede ser Polatile Spots Pen, como puede ser Tornado Shot y como puede ser la SRS. Me encantaría ser capaz de publicaros antes de que empiece la liga todas esas builds. No sueño con ello, pero ojalá. Si lo consigo, pues tendréis una base. Si no, os publicaré esto. Sé que es un tochaco. Lo cortaré en vídeos de una hora. parte 1, parte 2, parte 3 y os los iré sacando para que os los podáis comer todos los días y que poco a poco las dudas que tengáis espero que estén resultadas en este vídeo. 5 o 6 horitas de stream para explicar todo lo que considero básico de este juego. mucho mejor que el vídeo que ya tenía subido de este tipo que creo que duró 40 minutos. Y aún así te desviaste un pelín. Así que aún así cuando empiece la liga yo voy a hacer el stream en directo. Vais a estar vais a poder estar así conmigo. Contestaré lo que pueda. Estaremos en el Discord. Podréis preguntar lo que os dé la gana. Así que gente, poco más. Un abrazo y esas cosas. Vamos a hacerle un radio a alguien que esté por ahí conectado. Me parece que está Alina. Vamos a decirle cosas muy malas. Es que no veo a nadie más. Voy a hacer una búsqueda de Path of Exile. A decirle todo si es Alina Alina vuelve al poe. Te echamos de menos. Estaría guay. Alina vuelve al poe estaría muy guay. Si la convencís para que empiece la temporada con nosotros puede estar divertido. Yo lo que comentaba no sé si llegaré porque justo también se estrena la de Capitán América. O sea, la de Capitán América no. La de Capitana Marvel. Perdón. Le tengo ganas también. Voy a estar justo, justo. Le tengo bastantes ganas también. Vale. A ver qué decís por aquí. ¿Para cuándo jugar en Hardcore? Eso lo he explicado. ¿Te ha convencido ya de usar Path of Buildings? Lo han intentado. Lo han intentado. Lo que pasa es que todavía no me llega. No me llega al cerebro para eso. De momento me han pasado un par de páginas para hacerme filtros y cosas así que ya pintan bien. Tengo que mirar las entradas entonces. Yo también le tengo ganas la verdad. Buenas noches. Mañana más. Mañana no sé de qué será stream pero repetiremos. En este punto gente que vamos a hacer un corte de tema me vais a permitir que haga un corte en el stream. Como he dicho al principio vais a tener esto cortado el stream en fragmentos de una hora. Entonces a partir de aquí ya tendréis otro vídeo con diferentes temas. Si me ha dado tiempo os pondré en la descripción qué temas comento en cada vídeo para que si os queda una duda concreta pues lo podáis encontrar ahí. No tengo ni idea si lo he hecho o no. Así que gente mucho ánimo mucha paciencia y ya sabéis hay otros 5 más como este. Así que ¡Ale! Buena suerte.